Caballero, caballero Caballero, caballero Hay que razonar que viene Polito y también Paquito Se acaba el bochinche y eviten problemas Caballero, ya termino Eviten bochinche, eviten problemas Eviten bochinche, eviten problemas Evítame el bochinche, caballero No te metas en problemas Eviten bochinche, eviten problemas Ay, quieto, quieto Que ya no le lo llevo y lo digo yo Eviten bochinche, eviten problemas Porque tú te pasamos hinchando Que la gente siempre vengo Eviten bochinche, eviten problemas Ay, vete pa' ya Contigo yo no quiero nada De tu etero Eviten bochinche, eviten problemas Evita, evitame el bochinche ya Contigo yo no quiero nada Eviten bochinche, eviten problemas Adiós, de nuevo El niño de la cuerda de oro No es como un consejo Con besalo Con besalo No es como un consejo No es como un consejo ¡Habla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!